Eh, mire que nosotros mismos este proyecto va a seguir adelante, va a acontecer una hora de tener una obra a punto, va a estar adelante, a todos. Bueno, cuéntenme un poquito acerca del villancico, de qué se trata, de cuánto lo cantan, mejor dicho, cómo fue el proceso del video que lo estamos viendo también. Eh, me encantó mucho porque salimos de un disco y la puse casi fue el principal de la de esa banda. Sí, pero ¿cómo estuvo el día del video, la grabación que la grabaron precisamente en el sector donde estamos? Eh, muy bien, pero me dio un poquito de pena allí. ¿Por qué te dio pena? Porque esas cámaras allí me dan y eso da pena. ¿Pero te gusta cantar también? Sí, bueno, son alrededor de 29 niños que están incluidos en este proyecto. Helen, eh, el día, el fin de semana grabaron ustedes este video, ¿cómo fue todo? Pues bien, estuvo todo bien. Bueno, como iniciamos cantando, nos vamos a despedir cantando el villancico. Así que, eh, nos despedimos desde el centro de la capital del Valle del Cauca para el Tiempo Televisión. Natalia Perea, noticias bien explicadas. Lo que está pasando en Bogotá, en Noticias del Tiempo.